Estamos con Laura Gauna, ella nos va a contar sobre la presencia en Posadas de un destacado ambientador. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, buenas tardes. Sí, bueno, venimos a comentar la visita que vamos a tener por primera vez acá en la ciudad de Posadas de Ramiro Arzuaga, que viene a brindar un curso intensivo para todos aquellos que se dedican a eventos o no, o simplemente quieren aprender a armar una linda mesa para recibir a familias y amigos. Bueno, importante saber, porque no es cualquiera, es Ramiro, Ramiro Arzuaga. ¿Quién es Ramiro Arzuaga? Y Ramiro Arzuaga es argentino, vive en Buenos Aires, tiene una casona en San Isidro en el cual tiene el espacio Arzuaga, que hace años ya viene haciendo este tipo de cursos, cursos de distintas modalidades para enseñar todo lo que sea referido a lo que es ambientación para eventos. Él, nada más y nada menos, que ambientó las bodas de Aguada con Mauricio Macri, con nuestro presidente. Es un ambientador, digamos, de los famosos, en el cual lo llaman porque tiene un gusto muy, muy, digamos, refinado, elegante y siempre tiene sus toques, digamos, que trata de brindar en la fiesta la parte personal del agasajado, sería en este caso, en el caso de una boda, de las novias, del novio, que se refleje la personalidad de cada uno. Sí, y evidentemente gusta mucho porque desde el mundo de la moda, como Guandanara, digamos, bueno, bebés, y bueno, la política. Claro, Mauricio Macri y Aguada, y en el caso de Paula Chávez con su esposo, Peter Alfonso, revista Caras, bueno. O sea, que una excelente oportunidad para los que quieren aprender de Ramiro. Bueno, contanos en qué va a consistir, o sea, cómo va a ser el curso. El curso tiene una modalidad intensiva, es de un, o sea, desde un día, en el cual se va a brindar en el Salón Alvear, acá de la ciudad de Posadas, el 14 de septiembre, en el cual es un programa bastante completo, en el cual en esas horas se va a poder trabajar distintos tipos de programas referidos a todo lo que sea ambientación para eventos. Y los que quieran asistir, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden inscribirse? Bueno, lo que quieran asistir, tienen que acercarse, o bueno, después nosotros podemos pasar nuestro correo, en el cual se pueden acercar a la oficina del Faro Eventos, es una, nosotros somos acá de Posadas, ya hace unos años que estamos trabajando en esto, y bueno, tenemos para inscribirlos a todos, los cupos son limitados, así que sería bueno que aquel que pueda, que, bueno, que se decida y se acerque al Faro en horarios de oficina, estamos de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. ¿Hasta ese mismo día pueden? Sí. Bueno, una vez que se cierra el cupo. Claro, lo que pasa es que esto sí, si se cierra el cupo, ya no hay, vamos a tener que esperar la próxima. Lo bueno es que aprovechen porque es, digamos, muy, muy importante, no solo para aquellos que se dedican a esto, sino que es buenísimo aprender cómo arreglar nuestro hogar, cómo poder con cosas sencillas hacer cosas buenas. Claro, no solamente para eventos, ¿no es cierto? Claro, no, no. Para todos, aplicado a todas las cuestiones de hogares de la vida. A todos, a todos, a aquellos que se dediquen o no. Claro. Bueno, recordanos por favor el día. El día es el 14 de septiembre en el Salón Alvear, los horarios son de 14 y 30 a 19 y 30 horas. Bueno, Laura, recordanos qué promociones tienen para poder participar. Bueno, lo de las promociones está muy bueno porque en el caso, generalmente uno trabaja en grupo o en equipo, en el caso se implementó una promo, una promoción de amigas, en el cual vienen dos y la segunda paga la mitad. Spectacular. Además pueden comprar las entradas a través de compras misiones. De compras misiones. Eso está muy bueno, también aclarar porque se puede hacer el pago a través de compras misiones. Con tarjetas de crédito. Con tarjetas de crédito y en cuotas. Los que vienen de otro lado pueden adquirir también o reservar sus hoteles a través de turismo misiones. A través de turismo misiones. Y en ese caso, bueno, es un plus que le estamos dando a los participantes porque le estamos pasando toda la información a través de los correos y lo derivamos a la persona indicada que se va a asegurar de que tengan un hospedaje cómodo. Claro, tienen todas las facilidades y toda la seguridad de venir y estar en el lugar adecuado, digamos, porque bueno, esto de contratar empresas se aseguran, en cierta forma, valga la redundancia, la seguridad. La seguridad. Sí, sí. Y van a estar cómodos y van a tener los horarios de hotel en el cual se le va a hacer un horario si sus micros, los colectivos no llegan, se va a acomodar todo. Así que eso es muy bueno. Todo a disposición entonces para que no se lo pierdan. Para que no se lo pierdan. Bueno, muchísimas gracias y éxito. Los esperamos. Gracias.